Plantón de trabajadores de diferentes entidades oficiales adelantan frente a la Alcaldía Municipal. Uno de los líderes de esta protesta es David Ravelo Crespo. A ver, en Barranca Bermeja existen problemas muy graves, como el caso de fertilizantes colombianos S.A., donde despidieron a 50 personas de una masacre laboral, pero además son 10 meses de salario que le deben a sus trabajadores. Además, tránsito y transporte le adeudan dos meses de salario. Es decir, pareciera que existía la intencionalidad de privatizar a estas instituciones tan importantes del Estado. Pero además la mano de obra de Barranca Bermeja viene siendo desconocida en la ciudad. Por eso se le está exponiendo a las autoridades que escuchen, tomen medida frente al tema. En Cafaba fueron despedidos seis trabajadores. El tema de la salud de los pensionados de Ecopetrol también se le está dando un trato de segunda categoría, donde ellos vienen dando una lucha. Es decir, hay problemas muy graves en la ciudad. Arrabero espera que el Consejo les escuche en la sesión que se adelanta este martes allí. Por lo tanto, estamos concitando la voluntad ciudadana para generar un movimiento de opinión muy grande y que pueda permitir que las autoridades escuchen el clamor de la gente y en ese sentido podamos buscar solución a la problemática que está habiendo la ciudad tan grave como en el tema de la mano de obra de Barranca Bermeja y las instituciones del Estado que están tan importantes. Se asegura que esta semana habrá plantones en otros lugares de la ciudad por la misma causa. ¡Suscríbete al canal!